Mi amiga, ¿sabes quien soy yo? Soy Mr. Psycho Joe Amiga Soy Mr. Psycho Joe What's up Youtube, ¿cómo está mi querida gente pokémoníaca, seguidora del canal de Mr. Psycho Bliken? En esta ocasión les vengo trayendo la información, análisis y opinión sobre las nuevas noticias que nos acaba de dar la revista CoroCoro de este mes. ¿Y qué fue lo que nos dio? ¿Qué noticias? Bueno, en primer lugar, con un título grande, decía Evoluciones Mega Y así de, what the fuck, ¿Evoluciones Mega? ¿De qué está tratando todo esto? A ver, a ver, a ver Yo cuando vi ese título, inmediatamente me imaginé una cuarta evolución Pero ya después de que vi a varios pokémon con su evolución mega, dije O sea, te puedo creer de que los nuevos pokémon de la sexta generación tengan una cadena evolutiva hasta cuatro evoluciones O sea, tres más Pero que los que ya tenían sus evoluciones hasta ya, hasta donde tenían que llegar Que tuvieran otra, fue lo que dije, no más, o sea, está súper genial Bueno, esta información pues está un poco atrasadita porque muchos youtubers subieron la información Pero de inmediato, a la de ya, como salió Yo me quise esperar para que, bueno, en primera fuera confirmado porque se me hacía un poco fake Segunda, para tener más preámbulos, más información sobre esto que nos acaban de dar Entonces fue por eso que no fui tan poser como los demás youtubers que ni siquiera subían noticias de pokémon Subían, no sé por qué quieren copiar a Mr. Psycho En fin Una de las que más me sacó de onda fue la evolución mega de Kangaskhan ¿Por qué? Porque Kangaskhan no tiene evolución O sea, Kangaskhan es una uni persona, uni pokémon O sea, que no tiene evolución ni pre-evolución ni nada Bueno, esta forma o mega evolución de Kangaskhan nos fue revelada en el Vancouver 2013 Que vienen siendo los mundiales pokémon que se están suscitando en Canadá Para los que no sepan dónde queda Vancouver Bueno, aquí nos acaban de decir que este Kangaskhan tiene una nueva habilidad llamada vínculo parental El cual pega una vez con su... bueno, con su puño, con él mismo Y otra con su mono, con su basta, con su bastardo, su engendro, su cría pues Entonces pues sí, como que está chido porque ya podemos ver afuera a este pokémon El mini Kangaskhan que nos estamos dando cuenta que no es un Cubone, no es un Marowak En fin, pues esto está muy genial Otra cosa, otra noticia que nos dieron también aquí en el Vancouver 2013 En la inauguración de este evento Fue de que únicamente podemos tener un pokémon mega en nuestro equipo Yo me imaginé eso, dije, ah va a ser chido Tener un equipo de los 6 pokémon mega contra un equipo de puros legendario Uber Sería una batalla super épica Pero lamentablemente pues ya nos acaban de decir que un solo pokémon mega por equipo Esto va a estar chido para las batallas dobles, para las triples, las rotation Bueno, no sé si las incluyan aquí en la nueva generación Bueno, entonces les digo, esto de las evoluciones mega Fue algo que cautivó por completo Obviamente en este video también vamos a analizar los nuevos pokémon, personajes Pero nos vamos a centrar sobre eso Las evoluciones mega Y de quien nos sacaron evoluciones mega en esta información Nos sacaron las evoluciones mega de... bueno, de Mewtwo ya la conocíamos Que supuestamente era la forma y Claire que aquí... bueno, ya nos estamos dando cuenta que no es una forma Sino una evolución Bueno, la de Mewtwo, la de Blyziken Oh papá, dice la ya, la de Blyziken Eso me llenó de gran, gran alegría, así de... uuuh, chingón Una nueva forma o evolución de Blyziken Ustedes sabrán que Alex Blyken o Mr. Psycho Blyken proviene un poco de la etimología de Blyziken Nada más se cambia la Z, la I latina por una Y y ahí queda Blyken igual a Blyziken Es la mascota del canal, es con el que me ha representado muchas veces No lo han visto mucho en batallas, por lo mismo que las batallas que tengo son en formato Smugun Y no permiten a Blyziken, pero hay algunas en mi canal en las que sí está incluido ese Blyziken Entonces cuando vi la forma mega de Blyziken dije, ah no más, chingón Se ve padre con sus piernas negras acá, bien pero bien chingón Un luchador, karateka, lo que ustedes quieran Pero un guerrero chingón Otra de las que me gustó mucho fue la forma mega de Waiwai Que se ve puta madre chingona Nos dicen que va a ser tipo hada, pero esa madre siendo tipo hada No es nada como las pequeñas haditas rosas que hemos estado viendo Como el Cybill, como el Gigglebov, Merryt Y a mí me hacía una cosita chiquita tierna No, ese es un poco muy macabro Me hubiera gustado que fuera tipo hada fantasma Pero como ya tiene el otro tipo que es tipo metal Pues ni modo La forma de Absol, la evolución mega de Absol también se ve muy genial Les vuelvo a decir, en el mismo caso de Kangashkan Absol no tiene ni pre-evolución, ni evolución Y pues hubiera estado chingón que en lugar de forma mega tuviera una evolución Pero en fin, esto va a estar muy muy genial La forma mega de Ampharos No me esperaba una forma mega de Ampharos Pero esperen, no es todo Ustedes dirán, bueno si, si hay forma mega de Kangashkan y Dapsun Porque no de Ampharos Pero a ver, automáticamente cambia su tipo A eléctrico dragón Y así de, ah no mames Face, esperen por completo Esa madre dragón, no manchen Es más dragón que Charizard En verdad no tiene forma de dragón Pero está muy muy genial este cabroncete Entonces pues esa fue Bueno las formas mega que nos dieron a conocer Entonces está muy muy chingón eso de las formas mega Que me encantó Bueno entonces pues Mega Ampharos, Mega Locario, Mega Mewtwo, Mega Mawai, Mega Absol y Mega Kangashkan Están muy muy chingones Entonces como les dije El Mega de Mawai Seguirá siendo Acero Hada como su forma normal en la sexta generación O sea, eso no va a cambiar El, aparte de eso Va a tener pues la habilidad Hug Power O sea, eso va a estar Por eso fue que me gustó mucho esa forma mega El Mega Blaziken Pues va a tener la habilidad De Dream World Speed Boots Eso no, no va a cambiar El Mega Locario Ese también me gustó Porque va a tener Adaptability Que pues obviamente cualquier ataque que él ocupe Se va a adaptar como si fuera un ataque Por esta Eso va a estar Uuuu chingón El Mega Absol Va a tener el Magic Bounce Desconozco muy bien Que tipo de Defensas tenga el Absol El Mega O el normal Para que sea Un Pokémon muy muy usado Pero si lo escogieron Va a ser por algo No sé si los de Smugun Cancelen este Objeto O la Piedra Mega Para que no la ocupe Pero ya sabemos que son bien Digo, muy gays Y lo van a cancelar Entonces la forma La forma Mewtwo La forma Mewtwo La forma Mega de Mewtwo Va a tener La habilidad de Insomnia Que obviamente Como lo dice No va a dejar que se duerma Jejeje La forma Mega de Ampharos Va a tener el Mold Break Que eso Va a estar Muy muy chingón Bueno entonces Esto de las evoluciones No sé si Las podemos llamar así Se van a llevar a cabo Por Piedras La Mega Stone Como se las puede conocer La de Lucario Ya se dio El nombre se va a llamar Lucario Knight O Lucario Nite Y la de Blyziken Se va a llamar Blyziken Knight O Blyziken Nite Así como lo de Dragon Knight Dragon Item Nos dicen que estos ítems Pues automáticamente Al iniciar La batalla Van a Van a cambiar Su forma ¿No? Puff Se sale un Lucario normal Llevándose ítem Y chingue su madre Se transforma En el Mega Lucario Pero al terminar La batalla El efecto va a terminar Eso fue lo que les Venía diciendo Entonces Hay otro Requerimiento Especial Entre comillas Para que la Mega Evolución Sea posible Pero esto Todavía no ha sido revelado No los van a revelar Próximamente Bueno Algo más que nos dijeron Es que No todos los Pokémon Van a tener Su forma Mega No sé si afortunadamente O desafortunadamente Para mí Pues afortunadamente Porque ya sería muy Como les digo Muy tedioso Que todos tengan Su forma Mega Y conseguir Todas las Cuatro Bueno Todo ese chinguero De Mega Piedras Para hacerlos Evolucionar Y van a hacer Que pierdan Su Cosa especial Los que fueron elegidos Para tener su evolución Mega En fin También nos dicen Que las Mega Stone Van a estar Esparcidas Por todo El continente De Kalos Pero la única A la que ya nos confirmaron Que no se va a poder Encontrar en el juego Va a ser la de Blaziken La Blaziken Knight Lo cual Únicamente La podremos Obtener Por evento Bueno También hay un Nuevo Edificio Que se llama La Tower Of Mastery Que nos va a dar Mucha relación Sobre las Mega Evoluciones Nos van a dar Mucha información Del por qué Ocurre esto De las Mega Evoluciones Mega Lucario Y Mega Blaziken Van a aumentar Su ataque Mientras que Mega Mewtwo Y Mega Faros Van a aumentar Su ataque Especial Ahí en ese scan Nos dieron a conocer A una nueva Personaje Muy muy bonita Con sus patines Y su gorriti Y su colita Bueno Su nombre Va a ser Corrina Corrina Va a ser Una líder De gimnasio De la líder De gimnasio De la ciudad Shallow City Una ciudad Costera Donde Hay un Hermoso Paisaje Y esta chaval Nos va a dar La clave Para que comprendamos Las evoluciones Megas Así es que chavos Pues pongan En español O dependiendo El idioma Yo creo que es español Si no no me estuvieran Entendiendo De verdad Que imbécil Pero pongan En español Para que lean La historia Que nos va a dar Corrina En fin También nos dijeron Ahí en el scan Que se va a repartir Un Torchik Con La Blaziken Knight Este va a ser El primer Evento Del Pokémon H&J Pero Se había dicho Que únicamente Japón Cosa que Yo dije No mames Como en Japón Entonces Cuando nosotros Veamos aquí Una batalla Con un Blaziken Knight Un Blaziken Mega Pues obviamente Va a tener que ser Hack Porque ni modo Que lo obtengan De Japón Pero que creen Hijos de su Repinflow Porque nos dijeron Que este evento Obviamente Se va a repartir En Japón En América Y en Europa Así es que Fue una Super Noticia Que me estropea Completamente Porque así Vamos a poder Llevar a nuestro Torchik Aunque busquen un Blaziken Y de ahí A un Mega Mamer Pochado Super guapo Sexy Y de ahí Mega Blaziken Bueno También nos dieron A conocer Nuevos Pokémon Y otras Nuevas modalidades Que ya se habían comentado De El nuevo Juego de Pokémon Bueno Nos dieron a conocer La pre-evolución De Goguar Este se llama Esquiro Que va a ser Del tipo planta Va a medir 90 centímetros Y va a pesar 30 kilitos Nada más El nuevo Pikachu Su nuevo Ruedor eléctrico De esta generación Se va a llamar Como D-D-N Perdón Es que se me olvidó Su nombre D-D-N Si Con doble N Me parece D-D-N Va a ser Tipo eléctrico Obviamente Como ya les acabo De comentar Y tipo Hada Va a pesar Digo Va a medir 20 centímetros O sea Va a ser Una chingaderita Y va a pesar 2 kilos 200 gramos Este es un Pokémon Que va a tener Una nueva habilidad En sus antenitas Que va a ser La habilidad Del Check Punch Punch No Punch Que nos va O que le va a permitir Comer una Una fresa Bueno Una valla Y además del efecto De la valla Va a aumentar Su HP Eso está Muy genial También nos dieron A conocer El nuevo roedor De la sexta generación El roedor Tipo normal Ya vimos Que en la primera Tuvimos a Rattata En la segunda Tuvimos a Este Sentret En la tercera Un Zigzagoon En la cuarta Este Bidoof Y en la quinta Un Patraf Y en esta ocasión El roedor De la sexta Se va a llamar Buneleby Buneleby Perdón Buneleby Y va a ser Del tipo normal Como les acabo de decir Va a pesar 40 centímetros Ah pendejo Va a medir 40 centímetros Y va a pesar 5 kilitos Nada más De igual forma Puede tener La habilidad Check Punch O la Pick Up Que no sé Cómo nos va a convenir Ahí Pero yo supongo Que va a aparecer En las primeras rutas Y nos va a convenir Tener a un Buneleby Con su habilidad Pick Up Ok También nos dieron La información Del Super Training O del Super Entrenamiento ¿En qué va a consistir Esto? Que con este Con esta nueva modalidad O nuevo modo Podemos aumentar Los EVs De nuestros Pokémon Con Minijuegos Obviamente Va a consistir En realizar Estos minijuegos Con la pantalla Táctil O el Circle Pad Que tiene el 3DS Y al ganar Estos minijuegos Obtendremos Las Training Bags Bueno Las Training Bags Se podrán utilizar En un nuevo modo Llamado El Core Training En el cual Podremos ver Cómo avanza Nuestro entrenamiento De los EVs Y nos va a aumentar Un stat Obviamente Utilizando Estas famosísimas O conocidas Training Bags Esto Bueno Que me gustó mucho Porque El Super Training Y el Core Training Estarán disponibles En cualquier momento Mientras no estemos En un evento O en una batalla Utilizando la pantalla Táctil Eso está Muy Muy genial Nos dieron a conocer Pues el trailer No El trailer No lo pongo Porque ya está Más choteado Que nada Pero los invito A que lo vayan a checar Porque ahí nos van a A mostrar Las imágenes De cómo Ocurre Esto de las Evoluciones Eso de las Transformaciones Megas Entonces El análisis Como ya pudimos ver Los Pokémon Cambian un poco Su fisiología Cambian Para que se vean De una forma Más Digimonesca Como muchos dicen Pero A mi parecer Está Genial Podemos ver Que también Aumenta Mucho Su ataque O Su defensa Especial En fin Van a Variar mucho Sus stats Eso A mi me parece Que va a ser Muy bueno Para las batallas Esperemos que Los Smugolivers No bloqueen esto No piensen Que es una forma De alterar el juego De sacar ventaja O que saquen Otra tier Especial La tier Mega Que es lo más probable Porque son muy gay Son muy minitas Pero en fin Son las reglas Que la mayoría Toman Y yo les voy a decir Que por mi parte Yo también las tomo Yo también juego Con reglas Smugol Entonces Pues no va a quedar Más que otra Que si quiero jugar Con chavos Que juegan Esas Reglas O que siguen Esas reglas Es muy bueno Pues no me va a quedar De otra que Adaptarme A ellas En fin Yo soy La opinión Hay opiniones Encontradas en esto He visto A lo largo De todos los Posts Que pone en mi Facebook Aquí en Youtube Los videos que suben Que muchos dicen Que Esto ya se convirtió En Digimon Que ya perdió La esencia Pokémon Antes era Chévere Muchas Muchas cosas Inclusive Ofensas En primera Esos chavos Déjenme decirle Y si ustedes son uno de ellos Pues pónganse el saco Si no pues Ni modo Y déjenlo Son Posers O sea No son fans Reales De esta franquicia De Pokémon Los verdaderos fans Como yo Los fans De hueso colorado De tatuado En el corazón Pokémon Van a aceptar esto Como lo que es Un cambio Que nos beneficia Para que ya no sea El viejo juego Como no Como no Como no Que Ay si Llevamos A la Liga Y no 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 Porque nos Están diciendo Que el juego Va a tener Más duración Que cualquier otro Inclusive Más duración Después de la liga Que el mismo Oro y plata Que es legendario En eso No se si tenga Lo de las 16 medallas Pero va a ser un juego Que al terminar Tu la liga Vas a tener Como un 40% Del juego terminado No lo vas a terminar Tan fácilmente Entonces Los verdaderos fans De Pokémon Estamos aceptando Esto como lo que es Algo super chingón Y todos aquellos Los que dicen Ay Este Digimonón Ay Digo Como Digimon Algo así Pues Niños Tomen Su pañal Y váyanse de aquí Agarren su osito Y váyanse Váyanse a ver Digimon Si es lo que dicen varios Pues mejor Para ver Evoluciones Megas Me voy a Digimon Váyanse Ahí está la puerta Chingado Órale A chiflar su mouse Porque los verdaderos fans Pues Lo tomamos Como una bendición Ya no es El juego de antes Es algo Super Nuevo Que le va a dar Una gran variedad A este Además que La versión O la sexta generación De Pokémon X and J Es de las más esperadas Por la mayoría De los jugables Muchos que inclusive No juegan Pokémon Me han dicho Sabes que Yo no he jugado Pokémon Pero he visto tantos videos De Pokémon X Y de Pokémon Y Que me gustaría Tener ese juego Tengo un 310 Y voy a conseguirme ese juego Yo de Órale Pues realmente Te recomiendo Que te compres ese juego Y que le pases Una leidita A los demás Entonces Eso es lo que les digo Esa es mi opinión Es mi opinión Se los digo Respeto de alguna manera La opinión de los demás Pero son opiniones Son opiniones tontas Porque Pues Si no les gusta Lleguen Pero ya Hasta ahí Ya no voy a hablar Más De lo que muchos opinan No quería subir De tal modo Este video Porque Como les dije En el principio Muchos ya habían subido Esto de Las evoluciones mega Y no quería ser un copión Pero me pidieron Mi opinión Y aquí está Es esa Pokémon Para adelante Pokémon forever En mi corazón Tatuado Ay amor En fin Mi querida gente Pokemaníaca Debajo En la caja De los comentarios Pongan su opinión No les voy a decir Ah estás loco No pongan su opinión Quiero saber Que piensan Mis suscriptores Tengo suscriptores De hueso colorado O suscriptores Que nada más Siguen Pokémon Por una moda Así es que Nos vemos En la próxima Que tengan suerte En todo lo que hagan Bye